La violencia continúa imparable y atentando contra los menores de edad. Este viernes un joven resultó herido tras un ataque armado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Nuevamente menores de edad se encuentran al acecho de delincuentes. La mañana de este viernes un ataque armado dejó herido a un joven de 17 años quien se desplazaba sobre la primera calle y 11 avenida de la zona 1 capitalina. Uno de los testigos con nerviosismo describió el momento de terror que se vivió al observar como dos hombres se acercaron a la víctima y le dispararon durante varias ocasiones. Al darse cuenta que ninguna de las balas había acertado, se acercaron y nuevamente dispararon. En la escena del crimen se observaban balas incrustadas en viviendas aledañas. En el suelo quedaron más de 10 casquillos de arma de fuego. El joven herido fue trasladado por el cuerpo de bomberos voluntarios hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. en donde se encuentra estable y bajo observación médica.